¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde vamos a revisar qué palabras se usan más en los títulos de investigaciones que tenemos en una columna de un data frame de pandas utilizando el módulo NLTK, que seguramente ya lo han manejado, y nosotros aquí también tenemos varios videos donde lo trabajamos. Bueno, pues antes de comenzar, ¿qué les parece si les dejamos aquí las versiones que tenemos en este momento de Python y Pandas? Y también, bueno, las referencias para el módulo NLTK y los datos que vamos a trabajar, como les comentaba, son de investigaciones que se han hecho aquí en México en el año 2018. Y el origen de la información pues es Conacyt, así que esto es lo que vamos a tener, 505 registros. Por aquí ya había ejecutado, pero déjenme lo vuelvo a hacer, para tener una muestra y que ustedes puedan ver exactamente cómo aparecen los datos. Por ejemplo, en el nombre del proyecto, aquí en la muestra que escogí de 5, vean cómo hay información que sí nos da pues idea de lo que se está trabajando. Por ejemplo, no sé, poli, electrolitos, derechos de acceso, entonces esto, desarrollo de nuevas aplicaciones en ingeniería. Hay palabras que nos van a dar más información que otras, pero ahorita les platico de eso. Y también por no dejar aquí, tengo a la mano siempre la lista de las columnas, para poder copiar y pegar en el caso que, bueno, el nombre de la columna esté medio complicado. Así no me voy a equivocar que si hay un espacio, etcétera. Entonces eso, para tenerlo aquí a la mano. Y ahora sí, justamente de esas palabras que les había comentado, que existen palabras vacías, en inglés se le conoce como stop words, por si las ven por ahí en la documentación. Eso quiere decir, y esa traducción estuvo muy bonita, la de palabras vacías, justamente porque no nos indican nada. Y también vamos a tokenizar, o lo que sería dividir en componentes más pequeños. Y esto lo hace el módulo de NLTK. Entonces aquí primero, pues estoy importándolo, después estoy importando stop words, pero ahorita van a ver que algunos títulos de investigaciones vienen también en inglés. Entonces voy a aprovechar para importar palabras vacías, tanto en inglés como en español. Y esto lo tenemos que dejar como instrucción, la línea número 3, porque si no, les va a mandar un mensaje de error. Entonces esto para que lo tengan en cuenta. Y lo que voy a hacer primero, como las palabras vacías o las stop words vienen en minúsculas, vamos a convertir la columna de nombre del proyecto a minúsculas, porque si se fijan, viene todo en mayúsculas. Después de eso, voy a generar una nueva columna que se llame TOC, donde ya me aparezca la separación por palabras. Aquí tenemos frases completas, así síntesis de poliaclaritos, etcétera. Entonces la quiero en palabras para que pueda hacerse el análisis sin problema. Entonces ejecutamos esto y ahorita no voy a tener ninguna salida, más que esta parte que nos dice que bueno, que ya se bajó el módulo. Y si quieren ver el data frame ya modificado, pues nada más lo mandamos llamar con df y vean aquí cómo aparece la nueva columna que es TOC. Están separadas ahora sí por palabras y bueno, en el caso de los números, pues también lo tenemos. Entonces ahora sí, miren, por ejemplo, diseño molecular y síntesis, instancias postdoctorales, bueno, todo lo que tenga que ver con los títulos de investigación. Después de esto vamos a trabajar ahora sí con las palabras vacías. Entonces es muy sencillo. Bueno, por cierto, aquí se ve luego, luego que hay dos, tres. Bueno, hay un montón. Estos últimos están en inglés y justamente nos va a servir eso que les iba a mostrar. Aquí otra vez volvemos a bajar las stop words en la primera línea de esta celda. Y después aquí voy a definir justamente las stop words. Ustedes le pueden poner en esta parte que estoy señalando cualquier nombre. No necesariamente tiene que ser stop words. Incluso alguien le puede poner palabras vacías. Y de aquí estamos diciendo que van a salir las stop words. Esto sí debe de ser tal cual porque estamos mandando llamar un módulo de NLTK. Van a ser en español y en inglés. Y en esta parte, como estoy usando dos idiomas, no se les pase poner, porque eso me pasaba al principio justamente, poner estos corchetes que está indicando que es una lista de idiomas. Entonces si quisieran agregar, por ejemplo, francés o japonés, pues ya nada más lo ponen aquí y está considerado como una lista. Porque si no ponen los corchetes, no se manda ningún mensaje de error y simplemente las palabras stop words o las vacías en español no se van a considerar. Bueno, depende cómo yo cuando me pasó eso tenía primero inglés y luego español. Entonces supongo que también tiene que haber el orden para ese tipo de error. Pero no se preocupen con los corchetes, no va a pasar eso. Y ahora sí, tengo una columna nueva que se va a llamar filtrado y aquí estoy trabajando con la de TOC que ya la convertí a minúsculas. Y estoy aplicando este ciclo FOR en una sola línea con un IF, donde el resumen es de que está revisando cada una de las palabras que hay en stop words. Y si la palabra no pertenece a stop words, entonces la vamos a agregar a esta parte del filtrado. En otras palabras, quitamos todos los stop words. Yo creo que se entiende más así. Y también si por algo quisieran estar seguros de las palabras vacías, pueden mandar a imprimir sin ningún problema aquí stop words para que las puedan ver y revisar cuáles son las que se están considerando tanto en inglés como en español. Y por cierto, aquí cuando lo hice está trabajado como en el español de España, porque hay muchas palabras que utilizan allá. Por cierto, les mandamos muchísimos saludos y están consideradas dentro de las palabras vacías. Pero no se preocupen, en una parte, aquí ya lo están viendo, voy a personalizar y agregar más palabras que a lo mejor no son consideradas como vacías de forma general. Pero para mi investigación, micro, micro, mini investigación que estoy haciendo, sí lo son. Entonces vamos a ejecutar esta celda y aquí pues ya nada más nos dio estas dos líneas para asegurarnos de que todo está perfecto. Voy a imprimir o voy a mostrar el data frame. Aquí ya tenemos la columna de filtrado. Vean cómo no aparece ya de, porque es una palabra vacía de las normalitas o de las que conocemos todos. El del también ya no está. Y si se viera algo en inglés, déjenme ver por acá. Ah, sí, ya no está and, por ejemplo. Y of tampoco aparece ya en la selección del filtrado. Aquí todavía estaba, aquí ya no. La del to tampoco, porque son artículos. Entonces ahí ya queda. Entonces ya estamos seguros de que, bueno, ahora sí podemos obtener o contar las palabras que aparezcan más frecuentemente. Por ejemplo, esta de neurobiología, esta sería una palabra muy importante como para que nos apareciera que a lo mejor se está trabajando más en ese tipo de temas. Pero claro que no, todo mundo vamos a saber de eso. Entonces vamos a ver cómo andan las investigaciones del CONACYT. Y aquí hay una parte muy interesante. Este top n, ustedes igual le pueden cambiar, por ejemplo, decirlas, cambiar el nombre de la variable. Y lo que va a hacer es que me va a mostrar los 50 mejores resultados, o sea, las 50 veces que aparezcan más las palabras. De ahí la vamos a convertir a una lista, pero va a ser una lista de listas. Esto para que lo tomen en cuenta cuando se haga la iteración. Entonces aquí voy a imprimir las palabras que ya tenemos, nada más para que ustedes lo puedan apreciar. Y después en esta parte, aquí es donde vamos a ver cuáles son las palabras que aparecen más en la línea 7. Y en la línea 8 estoy creando un objeto que después voy a mandar imprimir aquí abajo. Y ahí es donde vamos a tener, como si fuera un data frame, así acomodadito, la información de las palabras más repetidas. Entonces, ahí va, vean, en palabras, pues me aparecen todas estas que fueron las que se encontraron, las que se repiten más. Pero ahorita la vamos a ver cuando escribamos este objeto aquí abajo, bueno, cuando mande llamar el objeto que es un data frame. Y vean, estas son las palabras que aparecen más. Si se fijan, tengo unos signos de puntuación, tengo esta de acceso como que no me da nada de información. Publicaciones, editorial y revista tampoco me sirven. Artículos, nada, títulos. Derechos, a lo mejor sí, sí se trata de la cuestión que tiene que ver con leyes. Entonces, electrónicas a lo mejor sí, bueno, puede ser que nos dé algo de información. Y no hay, no aparece, como les comentaba, por ejemplo, esto de salud está muy bien. Ya por lo menos nos da información de que hay proyectos que se están trabajando en relación con salud, con agua. Entonces, bueno, ¿qué les parece si ahora personalizamos y agregamos palabras vacías como esas que encontré, que están en los primeros lugares y que a lo mejor no, pues no tiene caso que las dejemos. Y así nos va a permitir ver más información, el data frame, más información que nos sirva a nosotros. Entonces, lo que estoy haciendo es otra vez traerme stop words. Y de aquí voy a hacer una nueva variable que le dejé. New stop words. Ah, muy bien. Entonces, abrimos un corchete y esto es un listado de todas las palabras nuevas que queremos incluir. Entonces, si se fijan, pues dejé justamente los signos que me aparecían, así como las palabras que les comenté, que, bueno, las podemos quitar para ver qué más sale. Después, esta línea está muy sencillita, la número 3, stop words.extend, y esto las va a agregar de forma automática. No necesitamos un ciclo for para recorrerlas y, ¿se acuerdan que hay una instrucción que se llama append? Para irlas poniendo al final de la lista, bueno, no es necesario porque esta línea 3 lo hace. Después voy a, este, otra vez trabajar con la columna de filtrado, la de talk, y vamos a aplicar lo mismito esta línea que ya teníamos en la palabra, en la palabra, en la parte de arriba. Así que ejecutamos y de aquí, pues no vamos a ver nada hasta que yo mande a imprimir el data frame. Entonces, vean, ahora sí ya tenemos el filtrado y ya podemos trabajar. Ya no van a aparecer las palabras nuevas que acabo de agregar, pero eso lo vamos a poder ver mucho mejor cuando vuelva a ejecutar las mismas líneas, mis mititas, nada más copiar y pegar de la primera parte. Entonces, le hacemos igual, ejecutamos, y de aquí vamos a mandar llamar el nuevo data frame que se creó, la estructura que tiene RSLT como un data frame. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las que quedan ahora en primer posición. Y está la de derechos, electrónicas, bueno, pues nos da una idea de más o menos en lo que se está trabajando. Visibilidad, pareciera que es esta en cuestiones de leyes, por lo de visibilidad, a lo mejor también tratando de hablar de igualdad. Probablemente eso sea lo que se está trabajando. Mejoramiento, impacto, innovación, calidad, derecho, estrategia, sistema nacional. Vean, hasta acá abajo, investigación, esta también la podríamos quitar mediante igual, estudio, plan, agua, aparece por aquí ya en la posición 27, proceso, salud, materiales, mejora, electrónicas. Y si se fijan, por acá teníamos electrónica, aquí. Bueno, electrónicas, y debe de aparecer por aquí abajo, otra vez electrónicas. Ah, es que está con acento y sin acento, seguramente. Vamos a ver si la primera, sí, como ven, entonces les pasó el acento y se duplicó. Pero bueno, no hay ningún problema, ya saben que con pandas es facilísimo poder reemplazar, por ejemplo, buscar lo del acento, las palabras que tengan sin acento, mejor para dejarlo decente, sin acento y convertirla con acento. Bueno, pues por lo pronto, esto es lo que les queríamos mostrar en el siguiente video, que hagamos esto de pandas, lo vamos a hacer, pero con los títulos de nuestros videos para ver qué es lo que aparece más. Pero también vamos a intentar clasificarlos de una forma personalizada, para que vean cómo se puede usar los diccionarios, utilizando no una búsqueda exacta, sino algo que se parezca a... Pero bueno, ese video lo vamos a estar trabajando también. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias por vernos, cuídense mucho, esperamos que el video les haya sido de utilidad. Y si así fue, les agradecemos muchísimo su valiosísimo like. Y bueno, si sonamos por el canal, los invitamos para que consideren suscribirse y que tengan a la mano estos videos. Pues ahora sí, nos despedimos, cuídense mucho y les mandamos un abrazo muy fuerte desde México. Hasta pronto. Hasta pronto.